Hola queridos amigos, soy Coyote, yo estoy en la lista de mi primo y como pudieron ver en el título y en la miniatura, nos está buscando un grande diamante a mi primo. Mi primo es una persona que casi nunca ha recargado, lleva jugando desde el pase número 9, desde el pase de navidad, y él en todo solo ha recargado dos veces, dos recargas de 10 mil pesos, o sea, en total su cuenta ha tenido máximo 300 diamantes, loco. Y pues con eso, pues ha comprado Un pase elite Una lucky royal Esta skin, esta skin se la dieron gratis Esta skin, esta skin Esta cuenta Pues es una cuenta buena la verdad O sea, para hacer una cuenta Es una cuenta muy buena Entonces, mira, aquí tiene esta toda skin Ok, bueno Él nunca ha cargado 500 Y pues, él está en otro lugar Así que le voy a hacer una sorpresa Porque le voy a comprar cosillas Así que, mini transición Porque no creo que le hagáis Y lo compro, loco Ay, loco, me acabamos de recargar Esto diamante Tiene 573 diamantes, el cabrón, tío Vale, lo primero, lo primero Recarga de nuevo Uff, crack Aquí vamos rápido Ay, loco, está más No la voy a tener, pero Ahí se lo estoy dando Ok Vale, mire para acá, mire para acá Le vamos a hacer la sorpresa Le vamos a hacer la sorpresa No, tú Mira la de diamantes que tienes Con qué ánimos es Está sin palabras Así que, bueno Vamos para la tienda Y vamos a comprarle cositas Ok, ok Vale, el color favorito de él es el verde Entonces, lo primero que le vamos a comprar Va a ser el pase élite loco Comprado Pase élite, crack Ya tienes el pase élite Ahora le compramos Le compramos la skin Oh my fucking shit Le habíamos comprado la skin Ahora Cambiamos a la otra Confirmamos Le compramos esta mochila Epiquísima Y le quedaron 50 diamantes 50 diamantes ¿Qué le podría comprar? ¿Un cubador? Eh, no Es muy timo En incubadora te roban Vale, vamos a comprar Unos tickets Unos 55 Vamos a comprarle Creo que alcanza para 3 4 Vale, menos Sí, para 4 Vale, le acabo de comprar 4 tickets Ok, ok Loco, loco, loco Ya le reclamaremos Todo lo que le acabo de conseguir Vámonos Para lo que royal Para incubadora Da un tiro, crack Porque si te Dale, dale Tiene 4 piedras O sea, si le toca un pergamino Automáticamente ya puede cambiar Una escopeta No, le tocó una Que también Vale, ahora voy ya Tal vez yo le consigue el pergamino O un cubo mágico Vale, nada Vale, basta, guacho Dale, dale Ay, luego Si consigue un pergamino Y liria de putas No, tío, esto no toca nada Y último tiro Para ver si puedo Pener un escopeta No, no, no Tira una camisa Pues vale Ahora sí lo épico Lo que todos esperaban El paquete Del skin Más Legendaria Todas Vale Tomamos una captura Lo que esté Biquísima Vamos a abrirlo Equipamos rápido Crack Ay, loco Ay, loco Ay, loco Ahora, ahora Vamos a canjearle A su A su perra Él siempre quería una perra Una loba Mira Mira, no, ato Lo que tú siempre has querido Desde que empezaste a jugar Free Fire La zorra de mierda Mira la baila Ahora vamos Para mascotas Uf, debe Piquísimo, loco Vale Aquí tienes ¿Qué apodo le vas a poner Novato? ¿Diamantis? No, ¿cuál? Una perra Una perra Una zorra Vale ¿Cuál no me va a tocar la docente? ¿Quieres saber el nombre? Lala Lala Vale Quiero mostrarles Los nombres de las mascotas Tiene esta mascota Que se llama Roku Esta que se llama Esta que se llama Sus Pero aquí tenemos ¿Cómo es que se llama Esta zorra? Lala Tenemos a Lala Ahora Vale, también Con la colección Tienes dos nuevas mochilas Crack Mira esta mochila Y esta ¿Cuál le gusta más? Esta o esta? Dale, dale, dale Loco Vale ¿Qué más le compré? ¿Qué más le compré? Ah, sí El pase Obtenemos esto Obtenemos esto Mira, no va a tratar Tuve Esta No, esto es un bate Como yo te gusta Que ven con el bate Vale, vámonos para Lucky Royale Que tenemos un ticket de Diamante Royale No creo que le toque el skin No Y en armas Tampoco creo Ok Pues vale chicos Eh, mini transición Yo me paso para mi cuenta Y jugamos una partida El novato Se me ha vuelto Eh, esperamos que el novato le da listo Vamos a iniciar una partidaza En clasificatoria, eh En clasificatoria Así que vamos a darle en Tres Dos Uno Vale chicos Aquí no está entrando la partida Eh Pues si ustedes son listos Habrán notado Que estamos haciendo un dúo De tiendas misteriosas Yo con la primera tienda Que salió este año Y él con esta tienda nueva Vale loco Somos un dúo De tiendas misteriosas Ok No me ha entrado aquí Vale Eh Nos tocaron bots en clasificatoria Son de tu nivel Novato Pues no tiene sentido La verdad No tiene sentido Que nos hayan tocado Bots en clasificatoria Loco Pero Como sea El novato A veces es hasta vencido Por bots Entonces No esperen mucho Igual también hay reales Pues siempre que nos toca Calhari Nos gusta caer en una Sonita especial Entonces pues Vámonos Para esa sonita Vale Ok Lo suponía O sea Ahora juego Clasificatoria Y todas las partidas De clasificatoria Calhari Eso ya me da rabia A ver Me ha gustado Vale Vámonos para el Submarido Que es mi zona favorita ¿Vámonos? ¿Vámonos? Aquí estamos Yendo Para el Submarido Con mi zona favorita De calhari Aquí tengo la patineta De este pase Unas mochilas Angelicales Y esta A ver La skin de la tienda Y esta Para aquellas Que es Súper épica Vale Por el momento No queda nadie Vamos Esta skin se ve bien épica Loco Yo nunca la tendré Ok Para acá Mi arma favorita Bueno Aunque sean bots Va a ser una partida épica O si No era que os vayáis del video Quedaros hasta el final Porque Igual una partida épica Porque también hay reales O sea No todos son bots Igual un Igual hay 10 reales Por lo menos Entonces Hay más probabilidad De encontrarnos con los reales Que con los bots O creo que Al revés O sea la verga Vale Están disparando Donde está mi Compañerito Ah pégate Vale Vale chicos Esperabas que El novato Tiene que configurar Una cosa El tomar automáticamente Apagado 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 Más sensibilidad A los controles Tumba 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 Le pongo El primo Del video Del video De hace como 3 años Quiero Uff Mira la mochila De que Es re épica Este no es el primo De ese video Porque hay un video De 70 vistas Porque hay un video De 70 vistas En el canal Que es de jugando Con otro primo Que me cae muy bien La verdad Y pues jugamos Una buena partida Hubieron momentos Chistosos Hombre Mi compañero Se hizo verga Y no se cuando Estas bien novato Te partiste Las piernas No tienes botiquines Ya valiste Vergas Ok Aquí tiene Aquí tiene Esta verga El novato Solo tiene un pase Eso también Es un dato curioso Pero con esto Ya tiene Dos pasecitos Vale Vamos a ver Si llegamos A donde está Mi compañero Shungara Uy Wow Spiderman Spiderman El rey Se cree mucho Por tener Una skin De tienda Misteriosa Mírame Perro Yo también Tengo una skin De tienda Misteriosa Y es mejor Que la tuya Es que la silla También está bien Chévere Pero la mía Es mucho mejor Vale Hasta el momento No hemos tenido Choques Con ningún enemigo Ya quedan 24 Loco 24 Apenas llevamos 4 minutos No jodas Uh Patineta Patineta Uno de mis vehículos Favoritos Del Free Fire Tanto al planeador Eh Disparos 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 Un break Y arriba hay otro Su pinche Madre Vale Y ahora me burlo De él Aunque sea un bot Ay Parguelita Te maté Un lugar real ¿Es real? Vale Vale Voy contigo ¿Qué fuck? No Ok ok No Te está reventando ¿Están por donde La tirores O por donde? No Está encima Mira Vale Ya lo ve Ya lo ve Si es real Buenísima Yo me encargo El otro Tu tío No hay ni una bala No No hay ni una bala Si quedó sin balas Efectivamente Ella nos chingó Su puta madre Cuidado Que queda el compañero Y no sabemos Donde está Vale ok Me voy a tomar Este honguito Bien bonito Yo vi como venía Por acá Vale Esperarle solo La iluminación El fuego Ok No Yo tengo patineta Ok Por aquí Yo me pareció Era alguien Si Si no estoy mal Por aquí Ahí vino corriendo Vale Nomato Tenga cuidado Porque por acá Puede que esté Entonces siempre Te El arma en mano Es que Para los que no sepan El novato es mi aprendiz Todo lo que sabe Es aquí el que acaba de hacer Le aprendió de mi Porque todo lo que sabe Se lo enseñe yo Vale creo que alguien me hicieron Fuck Vale El novato ya Esperate Recoge mi moto Ninja Neón Run run Subite pues Miradlo El jugador más verde Del Free Fire Que esperas Una invitación Súbete Pinche pendejo Uff Esa mochile Está bien bacana Loco Costaba 300 diamantes En la recarga Y en la tienda misteriosa A mi me la están dando Por 120 O algo así Pero no sé Si yo me la voy a comprar Porque yo cuando voy a recargar Va a ser este domingo Y me voy a comprar La nueva pared blue Loco Me la van a dar ¿Cuántas bandas? ¿Cuántas? ¿De qué arma? Esto me dice este karma Vamos a ir al drop Esta moto es súper épica Ah Es un carro de mierda F Vale Ganan 10 players Loco Ok Por aquí no hay nada Vale Espera Voy a coger estas almas Novato Tu arma favorita La francotirador Aquí está Ahí está tu arma favorita Para el que no sepa La arma favorita Del novato Es la franco Yo no encuentro La escopeta Que me gusta La M1014 Hasta el momento Solo he jugado Con el spas Uy Este me gusta más Este sartén A veces lo quiero Y a veces lo odio Porque este sartén Produce bugs Novato Aquí en la parte de arriba Hay balas De la Franco What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Aquí hay 10 balas Uff Que chimba Esa mochila Y la skin Aunque la mochila Es demasiado grande La verdad Vale Vente Novato Vamos por la parte de arriba What the fuck Quiero caer Me yagüita Esta puta Esta joda ¿Cuándo me lo llevamos ya? 10 minuticos Vamos bien Vale Ok Hasta el momento El novato Se ha enfrentado A un dúo real Y a otro real También Ok Vale Aquí estoy Dime Donde hay players Please Vale Por novato Por aquí no hay nadie Por lo menos Es algo bueno Vamos al drop Me parece que hay un planeador En la parte O alocine O sea creo que alocine Fuck No se activa rápido Vale Vamos a ver si ahí Si hay Es que ya me está Apoya Un drop Que yo tengo una misión De loot Y a las Me agarré justo en la parte Correcta No me la robes Ratilla No No Novato Gasté las paredes de club Porque hay una misión Ahí hay jugador Súper lejos La verdad Gasté las paredes de club Porque hay una misión Que usted puede completar ¿Cómo era que tiene el pase? Gaste la mayoría Pero no Déjese una Para el combate Déjese una Hay jugador por acá Vale Fuck Voy directo a él Tío Soy loco Oh 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 Si le metí Tremendo headshot Que se quedó Se quedó sin palabras La rata Ay loco Casi muero crack Casi muero crack No El compañero Dios loco Estaba en nada de vida Y las ratas sucias Me atacaron Ratas asquerosas No Ufas Trufas Duvan Duvan Aguante 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 No Si Las ratas sucias Estas jugadores Van por el rango Lo que hay Lo va a reventar Con la escopeta Lo va a reventar Con la escopeta Loco Lo cubro Esto puede ser Un acto de locura ¿Veis? Estoy escapando Vale, vale Lo ruego Lo ruego Que no la venga a venir Loco Muerto Buenísima crack Vale Mi compañero murió Re lejos de acá Vale, parece glue Vale, chicos Uy, teníamos aquí El maurla de ellos Me he venido Es que ahorita Me meten Tremendo headshot Pero estar haciendo El tontillo Vale Y Vamos a ver esto Cada un dúo Loco Soy yo Contro Bueno Esta partida Por ti Novato Y por sus Diamantes No, no, no Ah, quien dice Que como Yo a morir Yo soy un profesional Vale En algún momento Si No En algún momento Le acabaran la bala A las ratas Vale Tengo dos paredes glue Puedo acercarme Voy a intentar Gacha, gacha, gacha Vale Me van a acabar ¿Tiene que ir a reír Al compañero En algún momento No No, no, no Mueras No F Cracks Siento de vida No Perdimos la partida Loco Eh Pero es que fue una buena partida Fue una buena partida ¿Verdad novato? Bien Pues vale loco Vamos a terminar el video Ok Estamos aquí Esperamos que el novato Venga y esperamos que Este increíble Mi despedida es Bye bye ¿Ok? Entonces A las de tres Le hicimos la palabra mágica Uno Dos Tres Bye 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 ¡Gracias!